... Acabamos de hablar de la solidaridad de los granadinos... ...que ha convertido a nuestra provincia... ...en la número uno de donaciones de trasplantes de órganos... ...hemos duplicado la tasa de donaciones de trasplantes de órganos... ...ya no solo a nivel nacional, sino también a nivel europeo... ...e incluso casi casi a nivel de Estados Unidos... ...para hablar de este asunto... ...exactamente del trasplante de hígado... ...tenemos hoy al doctor Daniel Garrote Cirujano... ...muy buenas... ...buenos días... ...¿cómo llega un doctor como usted... ...a especializarse en la cirugía de trasplantes de órganos... ...y en este caso de trasplante de hígado? Pues... ...mi experiencia ha sido de iniciarme como cirujano general... ...en una etapa donde la cirugía... ...englobaba todas las especialidades de... ...que hoy en día se conocen... ...de cirugía... ...y después surge la oportunidad que nace en Estados Unidos... ...con la figura del doctor Stalza... ...que pone en marcha el primer trasplante hepático del mundo... ...esto fue en el año 63 del siglo pasado... ...ya estamos hablando de hace tiempo... ...y un grupo de cirujanos de Granada... ...con la ilusión de traer a Granada algo que no tenía... ...que era el trasplante de hígado... ...pues asumimos la aventura de irnos a Estados Unidos... ...de irnos a América, de irnos a Pensilvania... ...de irnos a Pittsburgh... ...que era la catedral del trasplante hepático en el mundo... ...y ver al doctor Stalza... ...convivir con él y iniciar allí... ...pues la andadura del conocimiento... ...para el trasplante hepático... ...esto fue en la década de final de los 90... ...y el doctor Ferrón... ...que fue el que inicia... ...este proceso, el que lo lleva a cabo... ...y el que está liderándolo durante muchos años... ...nos ha dejado pues esta herencia... ...que esperemos poder llevar a cabo... ...durante muchísimo, muchísimo tiempo. Doctor, ¿cuándo deciden que un enfermo hepático... ...necesita un trasplante de órganos... ...¿qué es lo que tiene que indicar este enfermo? Pues hay muchas enfermedades que te pueden llevar al trasplante... ...pero atendiendo en términos generales... ...pues a las más frecuentes... ...hablemos por ejemplo de la cirrosis hepática... ...que es una enfermedad pues que ocupa... ...mucho más del 50% de las indicaciones... ...y el paciente tiene unas connotaciones específicas... ...cada paciente que se observan en los análisis que se le hacen... ...entonces uno puede tener pues los hematíes más altos... ...la hemoglobina, las transaminasas... ...en fin, todas las cosas que pedimos en los análisis... ...y de esas cosas la clínica Mayo en Estados Unidos... ...elaboró un algoritmo que metiéndolo en una fórmula... ...que es matemática te da al final un número... ...ese número corresponde a la situación real que está cada persona... ...y hemos establecido en Andalucía que tenemos los cuatro equipos de trasplante... ...reuniones periódicas... ...cuál va a ser el número mediante el cual cuando se alcance... ...ya pasa a tener indicación de trasplante... ...el 15 ¿no? ...el 15, el 15... ...y ¿por qué el 15? ...pues porque hemos visto que el 14, el 13, el 12, el 11, el 10... ...no se benefician del trasplante... ...porque el trasplante no es una cosa inocua... ...el trasplante tiene mortalidad... ...tiene morbilidad... ...y te convierte en un enfermo sujeto a un hospital... ...durante el resto de tu vida... ...luego hay que valorar el beneficio... ...el costo-beneficio... ...que le cuesta en salud a un paciente... ...someterse al trasplante... ...y qué es lo que le beneficia por eso... ...se ha decidido... ...y este número pues es ahora mismo estable... ...pero puede variar en el tiempo... ...los cuatro equipos de trasplante de Andalucía... ...¿qué complicaciones representa realizar un trasplante... ...en su caso de hígado... ...es más complicado que a lo mejor un trasplante de riñones... ...de corazón... ...de córnea... ...cuando se tiene el conocimiento las cosas... ...son un poco más fáciles... ...eso es así... ...y hacer el ser cirujano de trasplante de hígado... ...pues requiere muchos años... ...muchos años... ...porque hay que empezar a adquirir los conocimientos... ...la primera fase... ...que es la detección de los donantes... ...la extracción de los órganos en los donantes... ...y luego pasa al implante en los receptores... ...y... ...el trasplante hepático es de los más complejos... ...que hay en la lista que se barema... ...y eso es algo universal... ...que tiene impacto en las intervenciones quirúrgicas que se hacen... ...mientras que intervenciones pues pueden tener... ...1, 2, 3, 4, 7 puntos... ...el trasplante tiene 30 puntos... ...bueno... ...se debe tener en cuenta a la hora de trasplantar... ...o de recibir un trasplante de órgano... ...no solo ya determinados aspectos físicos... ...sino también psíquicos, ¿no? ...psicológicos... ...háblenos un poquillo de ello... ...la preparación que debe tener... ...cuando nos llega la consulta a un candidato de trasplante... ...que nos lo mandan de todos los hospitales... ...los cuales nosotros tenemos y somos el servicio de referencia... ...Jaén y Granada... ...todos los pacientes potencialmente trasplantables... ...nos lo envían a nuestra unidad... ...y allí se valora... ...pues... ...todos los órganos de nuestra economía... ...para que no haya infecciones ninguna... ...te hacen frotis y análisis... ...de todas las partes y todos los flujos de tu organismo... ...te quitan todas las piezas dentarias... ...que tengas con posibilidad de tal... ...y se hace un estudio psicológico... ...y hay veces que los pacientes... ...tienen lo que se llama rechazo psicológico... ...porque aceptar el órgano en ti de otro... ...eso cuesta un poco... ...pero en general las expectativas de esperanza... ...prevalecen sobre los temores... ...y entonces es cambiar, cambiar el rumbo de tu vida... ...de una vida llena de incertidumbres... ...de fracasos, de dolores, de limitaciones... ...se abre un nuevo camino... ...que es un camino de integrarte a la sociedad... ...integrarte a la familia... ...e integrarte al mundo laboral. Lo que sí me comentaba usted antes... ...y además recalcaba mucho... ...es que trabajáis... ...gracias a un equipo multidisciplinar... ...¿eh? ...todo... ...sois un gran equipo... ...pues desde psicólogos... ...pasando a cirujanos... ...terminando también pues... ...por terapeutas... ...no háblenos un poquito de... ...el paciente que se va a trasplantar... ...pasa por prácticamente todas las especialidades del hospital... ...y todas las especialidades del hospital... ...son protagonistas del trasplante... ...y cada uno tenemos... ...bueno pues un momento en el cual estamos en la cresta de la ola... ...yo ahora mismo vengo a hablar como representante del... ...del trasplante hepático... ...pero detrás de mí está todo el hospital... ...anatobos, patólogos, radiólogos, patólogos, cirujanos, anestesistas... ...enfermeras, limpiadoras, celadores, jueces, conductores de ambulancia... ...que todo el mundo está concienciado... ...porque para ser personal del trasplante... ...sanitario del trasplante, ciudadano del trasplante... ...tienes que tener una actitud vocacional... ...una actitud de renuncia, sacrificio... ...y entender que lo que haces... ...lo que tú has recibido lo vas a dar gratis... ...y va a ser para una sociedad que va a vivir mejor... ...pues doctor, muy brevemente ya... ...porque es que me están diciendo que ya el tiempo se nos acaba... ...simplemente decir... ...de qué manera se ha incrementado la edad de los donantes de órganos... ...ha subido bastante, ¿verdad? ...considerablemente... ...bueno, ha bajado la tasa de donación... ...por traumatismo craneoencefálico... ...las medidas de control de velocidad... ...de control de alcoholemia... ...de control de tóxicos... ...y los cascos en las motos... ...han hecho que caiga prácticamente... ...el 10-15% de los donantes que antes eran... ...de estas situaciones... ...y por lo tanto hemos aumentado... ...para mantener... ...una tasa de donación adecuada... ...hemos aumentado... ...por el otro lado de los donantes... ...que son los donantes más añosos... ...y estamos aceptando donantes... ...que están llegando a los 80 años. ...pues Daniel Garrote... ...muchísimas gracias por haber estado con nosotros... ...muchísimas gracias por la labor que desarrolla... ...desde hace muchísimo tiempo... ...a usted y a todo su equipo... ...y a todo el personal sanitario... ...de todos los hospitales del mundo... ...y vamos a ir con otra tasa... ...con otra cifra... ...850 millones de habitantes... ...pasan hambre al día... ...la ONG Manos Unidas... ...está intentando paliar esto... ...de hecho... ...ha puesto en marcha en Granada... ...y en otras 54 provincias de España... ...una campaña... ...campaña que van a ver ahora. Los pobres... ...mil millones de rostros... ...de nombres... ...de historias... ...motivos por los que luchar cada día... ...a los que acompañar y apoyar... ...Manos Unidas se sumó... ...a los objetivos de desarrollo... ...del milenio de la ONU... ...y los apoyó como el esfuerzo global... ...más grande de la historia... ...para combatir la pobreza y la desigualdad... ...durante los últimos 15 años... ...se ha trabajado... ...con mayor o menor éxito... ...para lograr unas metas... ...que abarcan desde la reducción... ...a la mitad de la extrema pobreza... ...hasta la detención de la propagación... ...del VIH SIDA... ...y la consecución de la enseñanza... ...primaria universal... ...han disminuido la mortalidad infantil... ...y la mortalidad materna... ...ha disminuido la proporción... ...de personas que padecen hambre... ...y con un poco de leche... ...un poco de harina esencial... ...se puede salvar la vida... ...de un niño... ...solamente con... ...diríamos con un euro... ...luchamos contra la pobreza... ...¿te apuntas? ...increíble... ...que a estas alturas... ...en 2015... ...el lema siga siendo... ...luchamos contra la pobreza... ...que es lo más básico... ...contra lo que hay que luchar... ...aquí tenemos con nosotros... ...a la hermana... ...Sor Irma François Obiollo Belém... ...es misionera de Naciones Unidas... ...Sor... ...este lema... ...luchamos contra la pobreza... ...que yo digo tan básico... ...pero todavía es necesario... ...seguir insistiendo en él... ...sí, claro que... ...la cosa... ...manos unidas... ...han hecho ya más cosas... ...pero... ...tenemos que seguir... ...sensibilizar a la gente... ...porque todavía... ...la pobreza sigue... ...no se paga... ...y tenemos que... ...sensibilizar... ...conscientizar... ...y yo como africana... ...siento y... ...veo claro que... ...tenemos que ir al fondo... ...a la fuente... ...para ver la causa... ...de la pobreza... ...cómo podemos sensibilizar a la gente... ...para que poco a poco... ...se van a una autonomía... ...pero que se sienten felices... ...encima de todo. Sor Irma está hoy con nosotros... ...porque precisamente hoy... ...comienza un recorrido... ...de 26 misioneros... ...de manos unidas... ...que trabajan... ...y responsables de proyectos... ...en 17 países del mundo... ...un recorrido por 55 ciudades españolas... ...entre ellas Granada... ...para difundir este mensaje... ...de que todavía hay... ...mucho ya conseguido... ...gracias a... ...a esos objetivos de desarrollo... ...el milenio... ...pero que todavía queda... ...mucho trabajo... ...por hacer... ...porque... ...no olvidemos... ...y las cifras... ...cada día nos lo descubren... ...un 11,5% de la población... ...sigue pasando hambre... ...y estamos hablando... ...nada más y nada menos... ...que de 805 millones de personas... ...que no es que... ...pasen... ...cierta necesidad... ...que pasan hambre... ...sí, hay mucha gente... ...que pasan hambre... ...porque... ...también... ...el cambio de... ...climato... ...del tiempo... ...pues viven del trabajo... ...del campo... ...no... ...el campo no dan ningún fruto... ...ningún fruto... ...y la gente... ...se encuentran que... ...falta comida... ...falta agua... ...y bueno... ...sin embargo... ...mueren de... ...de... ...de hambre... ...mueren de... ...de la sed... ...y todo eso... ...es que la cosa es muy... ...perdón, Esor... ...entre los proyectos de Manos Unidas... ...precisamente están proyectos agrícolas... ...proyectos de acercar el agua... ...para que la gente pueda utilizarla... ...no sólo para consumo... ...sino precisamente para esas plantaciones... ...proyectos educativos... ...en escuelas... ...que es precisamente... ...en lo que usted está ahora embarcada... ...¿no?, en Camerún... ...exacto, que yo... ...a mí me encanta mucho la educación... ...y como religiosa... ...dominica... ...dominica de Santo Domingo... ...la madre Teresa... ...el carisma de la congregación... ...y la educación... ...y sobre dentro de los colegios... ...y también en el hospital... ...porque a nivel de Camerún... ...yo... ...tengo una experiencia del hospital... ...haciendo la educación... ...para sancivizar a la gente... ...cómo puede ser vital... ...la enfermedad... ...encima de que puede tomar... ...un paracetamol y otro... ...que también... ...a nivel más básico... ...sin pagar nada... ...cada una... ...la falta de higiene... ...y cómo podemos recobrar... ...todos estos valores... ...para que la gente... ...se siente feliz... ...a nivel de la escuela... ...sabemos que... ...a nivel de Camerún... ...también hay una diferencia... ...a nivel escolar... ...porque las niñas... ...están un poquito aparte... ...y nosotras como congregación... ...este año... ...tenemos un nuevo colegio... ...y Manos Unida está ayudando... ...también porque tenemos... ...niñas entrenadas... ...de niñas entrenadas... ...de niños... ...y para qué... ...para dar una educación integral... ...porque... ...el futuro... ...la gente puede... ...cobrar su vida... ...también... ...cobrar su dignidad... ...es lo que es lo fundamental... ...y Manos Unida está ayudando... ...estamos trabajando... ...para seguir este proyecto... ...que se va creciendo... ...gracias a la ayuda... ...precisamente ahí... ...estamos tocando dos problemas... ...uno... ...el de la falta... ...de escuelas... ...de escolarización... ...y dos... ...el de la discriminación... ...de la mujer... ...en cuanto a la falta de educación... ...ahí está la base de todo... ...ahí está la base de todo... ...porque en África... ...nosotros... ...estamos... ...metiendo mucho... ...en la tradición... ...el cambio de la mentalidad... ...todavía no está claro... ...y este trabajo... ...también como congregación... ...porque yo no quiero hablar... ...de yo, yo, yo... ...porque nosotros... ...como la fundadora... ...yo no lo hago... ...sola... ...juntas... ...porque si estoy aquí... ...gracias a... ...a nuestra madre general... ...y con su consejo... ...que me han permitido... ...esta experiencia... ...estoy descubriendo mucho... ...y quiero decir que también... ...esta diferencia... ...de la mujer... ...la segregación... ...entre la mujer... ...y el hombre... ...viene de muy lejos... ...pero como congregación... ...tenemos también que luchar... ...por la injusticia... ...es también una tarea nuestra... ...y poco a poco... ...intentamos... ...a dar un paso... ...porque las mujeres... ...se encuentran felices... ...se encuentran como una persona... ...a nivel de... ...del lugar donde estamos... ...trabajando... ...a la parroquia... ...donde está la congregación presente... ...intentamos a transmitir... ...este... ...valores de justicia... ...que falta mucho... ...en nivel de África... ...en Camerún... ...porque yo soy camerunesa... ...y conozco mucho... ...mucho la realidad... ...en Congo también... ...he hecho una misión... ...un trabajo ahí... ...de siete años... ...trabajando ahí... ...fatal también... ...la cosa de la mujer... ...pero... ...intentamos luchando... ...y poco a poco... Y en España... ...en Granada... ...el ciudadano está concienciado... ...conoce la realidad... ...porque claro... ...vemos reportajes... ...en la televisión... ...leemos artículos... ...nos cuentan... ...cómo están allí las cosas... ...pero no estamos en el día a día... ...está concienciado... ...el ciudadano español... ...granadino... ...de lo que... ...está ocurriendo allí... ...de las carencias... ...y de las necesidades... ...que hay en el sur... ...sí... ...pienso que a nivel de España... ...la gente... ...porque desde que estoy aquí... ...desde septiembre... ...como nativa de... ...de África... ...y también tenemos... ...misioneras religiosas... ...de la congregación... ...que estuvieron ahí... ...hace 42 años de presencia... ...y ella también estaban... ...están sensibilizando a la gente... ...y de esto que estoy... ...desde que estoy aquí... ...estoy hablando... ...a nivel del colegio... ...porque mi experiencia... ...más está dentro del colegio... ...hablando a la parroquia... ...y la gente... ...se mueve... ...pienso que son... ...se enteran mucho... ...porque... ...es un nativa... ...que está hablando... ...y... ...la realidad... ...de lo que... ...yo misma... ...he vivido... ...no es cosa de... ...de película... ...y la gente... ...siento al fondo... ...que el corazón se mueve... ...porque yo digo... ...cada vez que... ...no sirve... ...enviar dinero... ...enviar material... ...el cambio... ...compartir... ...con... ...con... ...lo demás... ...no sé cómo... ...porque yo no hablo muy bien español... ...pero... ...es el... ...yo creo que se lo entiende... ...perfectamente... ...es el movimiento... ...el movimiento del corazón... ...salir de sí misma... ...para compartir... ...y veo que la gente aquí... ...trabagan mucho... ...tienen... ...corazones... ...muy generosas... ...y... ...son muy disponibles... ...a ayudar... ...se... ...trabajan... ...dan su tiempo... ...su persona... ...eso también es un testimonio... ...que... ...yo tengo que... ...contar ahí... ...cuando vuelva... ...en mi país... ...porque... ...la gente... ...se no... ...me ha gustado mucho... ...dentro del español... ...que sabe... ...que es... ...es mucho... ...me ha gustado esa expresión... ...¿no?... ...de que el corazón se mueve... ...hay que hacer que los corazones se muevan... ...es un poco la misión de... ...de manos unidas... ...ayudar... ...en el lugar de origen... ...donde se necesita la ayuda... ...pero hacer que... ...los corazones... ...en este mundo occidental... ...se muevan... ...cada día más... ...y que entre todos... ...pues esas cifras tremendas... ...de 805 millones de personas... ...en el mundo que pasan hambre... ...pues cada vez se vayan... ...reduciendo más... ...y que como nos pregunta la campaña... ...si nos apuntamos o no... ...luchar contra la pobreza... ...un lápiz rojo... ...¿sabes lo que significa?... ...tenemos que borrar... ...todos la justicia... ...pero con amor... ...por el color... ...el color rojo... ...el color rojo... ...ah, era por eso... ...y por eso que significa... ...borrar pero con amor... ...también el corazón... ...el color del corazón... ...porque es también... ...la frase más bonita... ...de nuestra fundadora... ...más de Teresa Titos Garzón... ...que el día... ...14... ...vamos a abrir su... ...su centenario... ...porque ella va a cumplir... ...100 años de muerte... ...en 2015... ...14... ...vamos a abrir... ...y también... ...ella decía... ...arriba el corazón... ...todo... ...una educadora... ...si el corazón no se mueve... ...no sirve para nada... ...el cambio... ...empiezo dentro... ...cerca... ...y luego... ...fuera... ...como dice la misión... ...dentro y luego adentro... ...y pienso yo... ...pues muchas gracias Sor... ...Irma... ...a seguir trabajando... ...por la gente que lo necesita... ...y ahora que me dice eso... ...de que arriba el corazón... ...de que el corazón se mueve... ...pues el corazón... ...y la ilusión... ...y las ganas... ...se les ha movido... ...a dos granadinas... ...que trabajaban en sus profesiones... ...una pues licenciada... ...de ciencias empresariales... ...la otra como documentalista... ...y que deciden montar... ...una panadería de pan ecológico... ...y así es como trabajan... ...a día de hoy... ...esta panadería es fruto... ...de un proyecto universitario... ...de Irene... ...diplomada en ciencias empresariales... ...y de su madre... ...Irene no tiene nada que ver... ...con lo que has estudiado... ...pero sin embargo... ...se ha hecho realidad esta panadería... ...¿cómo surge?... ...pues esto surge... ...porque estábamos mi madre y yo paradas... ...y entonces hicimos un curso... ...estábamos en Ceuta... ...nos hicimos un curso... ...en la Universidad de Granada en Ceuta... ...de emprendimiento... ...y había que hacer un proyecto... ...una idea de empresa... ...como ya la teníamos de antemano... ...pues venga vamos a plasmarla... ...la plasmamos en papel... ...nuestro pan es... ...además de ese ecológico... ...que nos ha costado... ...porque utilizamos ingredientes ecológicos... ...y está certificado por el CAE... ...lleva masa madre... ...los panes buenos llevan masa madre... ...la masa madre... ...esto que vamos a ver... ...vamos a levantar la tapa... ...¿qué es exactamente?... ...esto es levadura natural... ...la levadura natural... ...es harina y agua... ...por eso es un producto ecológico este... ...total... ...y de aquí ¿qué se haría?... ...¿cuál sería el siguiente paso para hacer el pan?... ...el siguiente paso sería... ...mezclar los ingredientes... ...echamos la harina... ...¿lo podemos echar ahora?... ...con el agua... ...sí podemos ir echando... ...llegar la harina... ...lleva agua... ...lleva masa madre... ...se le deja... ...como media hora de autólisis... ...es decir reposa... ...luego se le echa la sal... ...y ahora lo que ocurre... ...es que nos hemos quedado sin masa madre... ...a ver cómo se hace... ...¿qué se hace con agua?... ...la misma cantidad de agua que de harina... ...entonces yo le voy a echar un poquito... ...dos litros... ...y ahora le echaré dos kilómetros... ...a ver lo tapo... ...¿y ahí se queda?... ...ya está... ...hasta mañana... ...mientras renovábamos la masa madre... ...la masa del pan que estamos preparando... ...ya está lista... ...el siguiente paso es... ...cortar... ...bolear... ...y formar... ...para que salga una pieza de tres cuartos... ...yo le he hecho unos 850... ...870... ...porque esto luego en el horno... ...pierde... ...pierde peso... ...se evapora un poco el agua que lleva... ...Irene déjame intentarlo... ...que me convierta en panadera por un día... ...a ver... ...y después de una hora de espera... ...el resultado... ...es este... ...a ver... ...apartamos un poco... ...pues para el mío vamos a tener que esperar... ...bastante más... ...mientras me quedo con este... ...bueno, qué rico... ...y ese es el resultado... ...y aquí lo tenemos también... ...que porque la televisión no tiene olfato... ...si no, no se imaginan... ...lo bien que huele... ...eso que ya no está recién, recién hecho... ...que nos lo han traído... ...aquí están las panaderas... ...Irene Martín y Rosa María Fernández... ...madre e hija... ...de su horno de Dilar... ...lo primero... ...pan ecológico... ...hace un tiempo le llamábamos a muchas cosas... ...bio, ecológico... ...tal, ahora ya está la cosa más restringida... ...¿cuándo podemos decir que un pan es ecológico? ...al pan se le llama ecológico... ...cuando tiene el sello de ecológico... ...cuando está utilizando ingredientes ecológicos... ...¿que cuáles son? ...esos son los que tienen... ...es que está todo regulado... ...entonces yo tengo... ...lo mismo que yo tengo que tener una... ...o sea, yo puedo decir que es ecológico... ...porque compro harina ecológica... ...que tiene su sello... ...tengo la factura... ...¿qué ingredientes son los que necesitamos? ...no vale cualquier harina... ...no vale cualquier fermento... ...ni el tiempo de fermentación... ...es que cambia mucho este pan... ...de ese otro pan... ...que compramos ya precocinado, congelado... ...y que lo único que tenemos que hacer... ...es que vemos en la panadería... ...que lo meten en el horno y... ...además hay mucha diferencia... ...es que tú no puedes... ...un pan no se hace en cinco minutos... ...tú hay veces que vas a una panadería... ...y dices espérate que te lo hago... ...en diez minutos, cinco minutos... ...tienes el pan... ...es que es imposible... ...y ese color... ...porque ahí vemos ya las rebanadas cortadas... ...ese color... ...lo da sobre todo... ...las harinas ¿no? ...la materia prima... ...lo da la masa madre... ...¿qué es eso de la masa madre? La masa madre es levadura natural... ...la masa madre está hecha... ...con harina y agua... ...y los microorganismos que tiene la harina... ...que tiene el ambiente... ...y lo que hay en el agua... ...se van... ...empiezan a crecer, a crecer, a crecer... ...y a hacer levadura... ...o sea que en realidad... ...tampoco tiene tanto secreto... ...lo que tiene sobre todo es... ...mucho cuidar los ingredientes... ...los tiempos... ...conocer muy bien tu horno... ...bueno el mimo... ...el mimo con el que se trata... ...el pan que... ...es la base de nuestra alimentación... ...al fin y al cabo... ...y es lo que nos da... ...la vida ¿no Rosa? Claro y luego... ...las harinas que se utilizan... ...son diferentes ¿no? ...según el tipo de pan que se quiera... ...hay pan de centeno... ...para el cual se utiliza su harina de centeno... ...hay de trigo... ...hay de... ...espelta también... ...espelta... ...multicereales... ...multicereales... ...camut... ...es decir... ...hay un montón de variedades de harina... ...que como dice Irene... ...son todas certificadas... ...porque nosotros no podríamos ser... ...una panadería ecológica... ...si no fuera... ...no estuviera... ...todos los ingredientes certificados... ...y luego incluso las semillas... ...que se le pueden... ...meter en algunos casos... ...que pueden ser nueces... ...que pueden ser multicereales... ...todo, todo... ...todo tiene que estar certificado... ...como ecológico... ...si no, no podríamos utilizarlo... ...y el resultado pues ya lo estáis viendo... ...este por ejemplo es de multicereales... ...y ves que está... ...se utilizan distintos tipos de cereales... ...y por eso tiene ese color... ...tan bonito... ...y tan oscuro... ...el color... ...el olor... ...el olor... ...que está la miga... ...el olor... ...la textura de la miga... ...eso es... ...todo eso es lo que hace... ...que este pan esté tan rico... ...pero bueno... ...y a esto como habéis llegado... ...porque al principio del programa... ...os presentábamos en el sumario... ...una licenciada... ...diplomada en ciencias empresariales... ...en biblioteconomía y documentación... ...y ahora... ...decidís montar una panadería... ...esto como... ...¿cómo ha surgido? ...bueno pues esto ha sido... ...un proceso de... ...de bueno... ...cada una trabajó... ...para lo que estaba formada... ...pero llega un momento... ...en que las dos estamos paradas... ...y entonces decidimos... ...vamos a montar algo ¿no?... ...entonces asistimos... ...a un curso de emprendimiento... ...de la UGR... ...de la Universidad de Granada... ...en el campus de Ceuta... ...que es donde yo vivo... ...donde yo vivía... ...y ahí pues... ...vinieron las mejores spin-off... ...de la Universidad de Granada... ...que como sabéis son... ...empresas que se han creado... ...eh... ...a partir de la misma UGR... ...es decir... ...cuentan con el respaldo de la UGR... ...y ellos nos enseñaron... ...cómo se montaba una empresa... ...eh... ...en este curso de emprendimiento... ...mhm... ...nos exigían presentar un proyecto... ...bueno no exigían... ...nos recomendaban ¿no?... ...entonces nosotros presentamos... ...nuestro proyecto de panadería... ...porque habíamos pensado en otras cosas... ...porque hicimos también un... ...las dos hicimos un máster... ...en dirección y administración de empresas... ...pero bueno... ...al final nos decantamos por la panadería... ...porque teníamos tradición panadera. ...claro... ...ahí se juntaron dos cosas... ...eh... ...el ansia de emprendimiento... ...el que disteis a lo mejor... ...con la gente apropiada... ...que os supo enseñar... ...y el que teníais... ...había un abuelo panadero ahí... ...en Dilar precisamente... ...sí... ...que os había transmitido... ...el amor por el oficio... ...no... ...sí... ...él nos enseñó a hacer pan... ...nosotros hacíamos el pan en casa... ...pa' nosotros... ...pa' los amigos... ...porque te pedía... ...oye pues vamos... ...nos vamos de fiesta... ...venga llévate el pan... ...tú lo haces... ...y todo... ...y ya empezamos... ...y vimos que a la gente... ...le gustaba este pan... ...es que era el que... ...el que se hacía antes... ...en el pueblo... ...porque antes había panadería... ...había varios hornos... ...de leña en Dilar... ...que desaparecieron... ...desgraciadamente... ...cuando se empezaron a ir... ...la gente a Alemania... ...y... ...queríamos recuperar la tradición... ...y los panes de antes... ...queríamos que... ...que la gente comiera el pan... ...que nosotros estábamos comiendo... ...porque ya lo llevábamos... ...porque no... ...en casa no había desaparecido... ...y es que la gente sabe valorar... ...no, te aprecia... ...e incluso se recuerda... ...algunos les recordará... ...años atrás... ...o su infancia... ...y demás... ...y el proyecto se está saliendo bien... ...sí, vamos poco a poco... ...porque tampoco nuestra misión es... ...abarcar muchísimo... ...nosotros... ...estamos... ...estamos fomentando... ...y entendemos que la sostenibilidad... ...es una cosa muy importante... ...porque si no el planeta se va a ir a pique... ...como estamos viendo que se va a ir a pique... ...y entonces... ...nosotros tampoco queremos abarcar... ...muchos... ...ni ir a... ...a sitios muy lejanos... ...donde... ...donde comprar la harina... ...ni tampoco distribuir a sitios... ...que nos pillen lejísimos... ...porque si no, no estamos haciendo nada... ...pero sí, poco a poco vamos... ...nos vamos metiendo en el mercado... ...en este mercado que hay en Granada... ...y los alrededores de Granada... ...que es... ...donde nosotros... ...nuestra zona de influencia... ...nosotros tenemos nuestra venta... ...pues Irene, Rosa María... ...enhorabuena, felicidades... ...por lo bien que os ha salido la iniciativa... ...y además dedicándoos a una cosa tan bonita... ...y que os viene de familia... ...digo bonita... ...porque yo soy una gran amante del pan... ...y mientras lo pruebo... ...les voy avanzando... ...que ahora vamos a parar un poquito... ...pero que a la vuelta vamos a tener música... ...de primera calidad... ...con un grupo granadino... ...que se dedica a hacer versiones... ...bueno, de Michael Jackson... ...de Wendy Houston... ...de U2... ...las mejores versiones de Granada... ...se lo puedo asegurar... ...y lo van a comprobar... ...son los Heat Projects... ...bueno, han sido teloneros... ...hasta de Alan Parsons... ...y Alan Parsons les ha felicitado... ...pues oye chicos... ...qué bien lo hacéis... ...pues hoy aquí en el salón... ...lo vamos a comprobar... ...hasta ahora... ...i want to get away... ...i wanna fly away... ...yeah, yeah, yeah... ...i want to get away... ...i wanna fly away... ...yeah, yeah, yeah... ...yeah, yeah... ...yeah, yeah... ...one way out of another... ...I'm gonna fire... ...I'm gonna get you, get you, get you, get you... ...one way out of another... ...yeah, yeah... ... Mirky One... ...yeah, yeah... ...you know.... ...mix chance...